¿Cómo que tú le haces, hermano? Quiero que me consigas pa' una cosa, ¿eh? Quiero que me consigas pa' eso ¿Pa' qué? ¿Pa' huele? Oh, ¿eh? ¿Pa' qué? ¿Pa' huele? Una cerveza Ay, ay, adiós, ¿qué es el rey? Sí, que me quiero a Jumbá No me da quien oye, pero Joder, no hace cura Cúrate más conmigo Ustedes han aprovechado los dominicanos con Malvin Porque no ven la manía aquí Los dominicanos, oye El día que venga la manía aquí Ya yo no conozco a los dominicanos Se va Viene ahora Viene ahora Ay, mi chula, ven a mí Y sirve la parma Y sirve el coco Yo creo que me jugo con una mujer No, yo acogio como estrellas en la capitana El más hablado El que es el hombre más hablado El haitiano Es lo que tú me dices A mí me llama Mardi, el higüe Pompeya Yo es lo que me parezco, siempre una botella A mí me llama Mardi, el higüe Pompeyita Yo es lo que me parezco, un salame de hermallita Mardi, un salame de hermallita Lo único que son lo que sirven es Ignacio y cosas. Resuelven las cosas de una vez y no duran para dar las cosas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ignacio y Zodaz? Resuelven de una vez. Ya salió yo. Ya salió también. Morena. Y yo no estoy ahí. Ay, porque yo lo sé que el día a mí, el día del comeón que viene para nosotros. ¡Mega bien!